Muchas gracias, nos vamos a ir Si llegamos a los 15.000 likes, no me voy nunca Orale Chesputitos Y tú te cagas en la sala Oh no, oh no, que llegas Y que tu suegro siempre te ve así ¿Qué pasó? Y tú así, no pues nada Y que te dice el suegro Pues orale a la verga Y tú así, baja Pum, por jugarle al verga Y así está el blog de Luisito Ah, música 27 Los chinos siempre hacen mamadas Nye, 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 nye Nye, nye, nye Pero los mexicanos no se quedan atrás Y ponen a alguien haciendo algo Adiós Gente sexy de YouTube Gente chida chuncha de YouTube Ahí está la música de Luisito De fondo Amor allá a la verga Dib textile Dibśniej De fondo Dib senate H F Quato Quato Lo M Quato Quato L Listo, hace rato había agarrado esta puerta que fue la que se perdió la conexión, voy a agarrar la misma, voy a agarrar la misma. Como Ballora, Funtime Foxy está activada. Por este motivo es importante mantener la habitación de la habitación, así que no activarla. Te has dado un beacon de flash. Usa si necesitas obtener tus barris y asegurarte de que no se despegue a nada. Pero, usa lo más espaciendo como posible. Proceda hacia adelante para alcanzar la habitación y la habitación. ¡Qué miedo! ¡Se fue la verga! ¡Se fue la verga! ¡Vámonos! ¡Ah, puto! ¡Ahí sigues haciendo tus pichas, madre! ¡Se fue la verga! ¡Se fue la verga! ¡Se fue la verga! ¡Se fue la verga! ¡Ah, puto! ¡Ahí sigue el putito! ¡Se fue la verga! 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 ¡Se fue la ¡Aquí nos quedamos! ¡Sí, huevo! ¡Suputa madre! ¡Cúrrele, güey! ¡Cúrrele! ¡Ay! ¡Ya no viene! ¡Está medio culo correr! ¡No mames! ¡Sí que me salí! ¡Sí que me salí! ¡Sí que me salió porque dijo Raychic que con cuidado para que algo pasara! ¡Sí que me salió porque no le doy mucho mucho! ¡Puta madre! ¡Mío! ¡Suy yo! ¡De él! ¡Pero pues no mames! ¡Cuál! ¡El cachite derecho! ¡O sea el cachite derecho! ¡Viéndolo así! ¡El de él es este! ¡Pero el mío es este! ¡Sí me explico, no! ¡Soy! ¡Está abajo! ¡Dijo algo de la cara de impresión! ¡El rey de él suyo de él! ¡A ver! ¡Soy yo! Debajo de su cachete derecho Great, now locate the button under his left cheek and press it Great, now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye Great, ay O sea, el loco El puto Bonito entonces, o cual Vamos a sacar un pedo por pendeja Eso sí Ya le piqué Aquí está un pedo Se va a amputar Ya me tardé No, entre los dos ojos No Me dijo left eye Y yo le di Prefiel, muchas gracias a toda la gente que está aquí Viendo como me van a sacar un pedo Güey, no lo entiendo Ay, ahora me sacó un pedo Se restaba el botón de los cheeks Era de mamada No me sale El otro ojo No me quiere espantar. Dice, un poco arriba de la esquina superior izquierda de la nariz. Un poco arriba de la esquina superior izquierda de la nariz. No, no, ya valía verga esto. Ah, pues así que chiste tiene. No jala ningún pinche ojo. Tu izquierda. No jala ni verga. Nada, nada, nada sirve. A mí me quedas trabó. Ya salieron los cachetes. Ah, me dijo hace rato yo le dije que los ojos. Mira, mira, mira. Clic, 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 clic. Estoy dando muchos clics, clics, clic, 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 clic. Ojo derecho. Ahí está. Ojo derecho. Y press the button just above Freddy's nose. Nose. Este. No. El que está en el esqueleto. El que está en el esqueleto. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. El pequeño botón que está en el esqueleto. El pequeño botón que está en el esqueleto. El pequeño botón que está en el esqueleto. No. El pequeño botón que está en el esqueleto. El pequeño botón que está en el esqueleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!